Esta neoyorquina se encontró a Hillary Clinton cuando hacía una excursión en una zona boscosa en las afueras de Nueva York. Margot Gerster contó que decidió, pues estaba abrumada, digamos, con los resultados electorales, decidió salir a caminar con su hija para tratar de encontrar un poquito de consuelo en la naturaleza, así lo dijo ella, porque, bueno, pues como les decía, le pegó mucho la derrota de la demócrata. Era pleno bosque, no había nadie, para su sorpresa, escuchó unos ruidos, volteó y ahí estaba Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado. Margot corrió hacia ella, la abrazó, platicaron un par de minutos, al final le dijo a Hillary que la seguía apoyando, a pesar de no ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. Quien tomó la foto fue Bill Clinton. Estaban paseando sus perros, ¿no? Pues tomando un poco de paz y distancia, ¿no? Se siente la pesadumbre hasta en México.